Que difícil es estar sin ti Cada día es una eternidad Que difícil es vivir sin ti Como duele esta soledad Nunca imaginé La noche sin tu amor Quedarme sin todo lo que amé Que difícil es de olvidar Cada instante yo te extraño más Como sufre el corazón de amar Como sonreír con lágrimas Nunca imaginé El mundo sin tu amor Es duro soportar este dolor ¿Dónde andas mi amor? Si es que piensas en mí Vuelve ya por favor Necesito de ti Necesito de ti Donde quiera que estés No me dejes aquí Con mi mundo al revés Eres imposible de olvidar Duele mucho estar pensando en ti Ven que ya te supe perdonar Pronto que no sé Pronto que no sé Vivir sin ti Nunca imaginé El mundo sin tu amor El mundo sin tu amor Es duro soportar Este dolor Este dolor ¿Dónde andas mi amor? Si es que piensas en mí Vuelve ya por favor Necesito de ti Necesito de ti Donde quiera que estés No me dejes aquí Con mi mundo al revés Que difícil es De olvidar Amor De olvidar De olvidar Amor 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 Amor